No me avísaré, tu tan real amor, no me importa ser Es que ya no sé, el sol me recordó, me recordó mi hoy Es que te vi, mi mentira perdida No resistas, solo tú y nadie más Tengo que pensar, que nunca te has quedado De mi amor, no me importa ser Mírate Mírate de mí, de mi amor, no me importa